La noticia más destacada en este fin de semana largo que hemos tenido fue la detención de cuatro masculinos en averiguación de un hecho de maniobras fraudulentas de tipo informático, un fraude informático que ha ocurrido en el área del Parque Nacional Cataratas de nuestra ciudad. Allí, efectivo de la División de Investigaciones de nuestro Comando Regional, tras detectar a través de los empleados de precisamente la UT Cataratas y todo el personal que trabaja allí, acerca de la presencia de cuatro masculinos en un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, que venía de dominio brasilero, el cual venía en reiterados días estaba viniendo y no realizaban lo que es el recorrido completo de lo que es Cataratas, por ello que llamó poderosamente la atención de que se ubicaban en los sectores de sanitarios y cajeros automáticos ubicados allí en la zona comercial y acceso al área Cataratas, por ello que se procedió a un seguimiento de los mismos y poder establecer cuál era el motivo, la intención de los mismos deambulando por esa zona, es por ello que a través de la División de Policía Científica se procede al examen de los cajeros automáticos y desde allí se pudo proceder al secuestro en la ranura colectora de tarjetas para ingresar en la tarjeta de cajeros y pegado en el sector superior una cámara, una cámara diminuta con una memoria también adherida y una batería de soporte adherida a esto, por lo cual se procede al secuestro de estos elementos allí hallados y a la detención primeramente de dos masculinos, dos de ellos con domicilio en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, posteriormente se aguardó, se hizo una espera en el lugar y se procede a la detención de dos masculinos más que estaban con estos antes demorados, procediendo así al total de cuatro masculinos respecto de este hecho. Fueron puestos a disposición de la justicia, la siguiente información tiene que ver y nos traslada a la localidad de Colonia Banda, allí el día sábado en horas del mediodía, un ciudadano que transitaba por la zona del kilómetro, la ruta provincial 19, kilómetro 3 de esta ruta, pudo observar restos óseos, el cual serían humanos, los mismos presentaban prendas de vestir, ya estaba consumido y fue hallada una zona de extensa vegetación boscosa, se realizó un rastrillaje de 200 metros a la redonda para poder hallar más elementos conducentes a la identidad de este cadáver hallado, cuando se trabajó sobre lo que tiene que ver la desaparición de una persona desde el día 23 de febrero de este año, por lo cual se trabajaba sobre precisamente la identificación a través de las prendas de vestir. En el día de ayer, en horas de la tarde, un familiar pudo reconocer que efectivamente se trataría de quien en vida fuera Marcelo Rivas, de 58 años de edad, fue reconocido, el mismo padecía problemas mentales, un estado de esquizofrenia y se habría ausentado con la misma ropa con la cual fallaba. La última información nos lleva a la ciudad de Puerto Iguazú, este fin de semana se registró un lesionado de arma de fuego, esto ocurre el día sábado, 21 horas aproximadamente en la zona conocida como el tendido eléctrico, el barrio primero de mayo de nuestra ciudad, allí fue identificado Fabián, de 20 años de edad, esta persona tiene antecedentes por delitos contra la propiedad, allí habría recibido un disparo de arma de fuego, después fue examinado por el médico policial, quien determinó que efectivamente tenía un orificio de entrada y salida a la altura de la séptima y octava costilla intercostal, lo cual no poseía riesgo de vida, pero sí le va a demandar 60 días de curación e incapacidad laboral. En el lugar de los hechos, personal de la Comisaría Seccional Tercera, por jurisdicción, trabajó y procedió a la demora de una persona, el cual fue sindicado como posible involucrado en este hecho, el cual se encuentra demorado en averiguación de sus antecedentes, y también se trata todavía de establecer cuáles fueron las causales, circunstancias en las cuales se desarrolló este hecho, y así también proceder al secuestro del arma de fuego precisamente que ocasionase la lesión en esta persona, Fabián, de 20 años de edad.